Año nuevo, Machaqmara 2022, Ailiu Cupiaza de Corquemarca, invitación a participar de los usos y costumbres con motivo de la transmisión de mando de los Machaca, Tata y Mama Aguatiris, gestión 2022. Con la licencia y bendición de Quimza Saujana, San Juan de Coripata, San Juan de Cañalpata y San Juan de Vilavila, Tata Hernán Choque Torres y Mama Paulina Choque y Yavi de Choque, Machaca Aguatiris, nuevas máxima autoridades de la Ailiu Cupiaza, invitan a los diferentes actos tradicionales y sociales, este primero, dos y tres de enero, en la población de Corque, provincia Carangas. Invitación especial a todos los huabacayos de la Ailiu Cupiaza y sus comunidades de Condoriri, Pampachilcani, Río San Jorge, Umamarca y Pomata, así como también a todos los habitantes y residentes de los Ailius y comunidades vecinos, Ailiu Caracollo, Ailiu Collana, Ailiu Cala y todas las comunidades de Urabi y Samancha. Invitamos a todas las autoridades políticas y originarias de la provincia Carangas, a los 17 Ailius y 37 comunidades del municipio de Corque y todas las comunidades de la segunda sección Choquecota, a todos nuestros amigos de las provincias y poblaciones aledañas, Huachacalla, Zahabaya, La Ribera, Escara, Turco, Toledo y todo el occidente orureño. Invitamos a todos los comerciantes de los mercados de la ciudad de Oruro, a los residentes y amigos en el interior del país, Oruro, La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz en el exterior del país, Argentina, Brasil, España y Chile. Invitación especial a todo el transporte nacional e internacional, en especial al sindicato Tranas Carangas y Asociación de Transporte Libre 5 de septiembre. Invitación especial a nuestros bloques acompañantes, bloque Guindos Alegres del Occidente, bloque Familia Choque, bloque Familia Torres y demás bloques invitados. Nuestra fiesta estará amenazada por los grupos de primer nivel, Grupo Internacional Romance de Amor. Hola, ¿qué tal mi linda gente? Quiero confirmarles que este 1, 2 y 3 de enero estaremos junto a los Aguatiris 2022 del Ailu Copiaza para el señor Hernán Choque Torres y la señora Paulina Choque Yavi. Ahí nos vemos mi linda gente de Corque. Esto es Romance de Amor. Madre, no te preocupas por mí, estoy bien, pronto a volver. Teo Adrián y los conquistadores del escenario. Hola mis amigos, este 2 de enero estamos en Corque. Gracias a los Aguatiris 2022 de la comunidad de Condoriri del Ailu Copiaza, Tata Hernán Choque y la mamá Paulina Choque, allá nos vamos. Después de pasar el juego español, llegó mi oruro agradecido. Johncito Escobar y su grupo Pasión Musical. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Corque, oruro y borilla? Les saluda su amigo Johncito Escobar y su grupo Pasión Musical. Quiero hacer una invitación especial para el domingo 2 de enero, año nuevo 2022 en Ailu Copiaza de Corque. Muchas gracias por la confianza a los Tata Aguatiris, Hernán Choquetodes y Paulina Choqueyavi. Ahí estaremos cantando y bailando todas nuestras canciones, todos nuestros éxitos. Así que quedan cordialmente invitados. Ahí nos vemos. Desde que te conocí, cada día que pasas te amo más y más. ¿Cómo dice? ¡Carisma! De Gica Potosí, el grupo Cadisma. ¿Por qué carajos hablas mal de mí? Mi queridos amigos y amigas de Corque, oruro, les habla Blavi, el vocalista del grupo Cadisma. De Gica, queremos confirmarles nuestra presencia. Este 2 de enero estaremos junto al Ailu Copiaza, junto a los Aguatiris, don Hernán Choque, señora Paulina Choque. No lo olviden, cariño. Esta vez te equivocaste, ya me olvidé de ti. La encantadora voz de Erika Miranda. Hola mis amigos, ¿cómo están? Les veo a tu amiga Erika Miranda, tu con Gica Corazón, desde Perú. Este 1, 2 y 3 de enero estaremos teniendo con la gente de línea de Corque. Gracias a los Aguatiris, Hernán Choque, Paulina Choque y Avela. Hoy me dijiste que tú no me quieres. Hoy me dijiste que tú no me amas. Hojita verde de la conga, dime por qué estoy llorando. Hojita verde de la conga, dime por qué estoy subiendo. Desde Cochabamba, los taquilleros de América. Maroyu. Puro movimiento, puro movimiento. Tu papi, tu papi. Maroyu, Maroyu. Confirmado este 2 de enero estaremos en Corque. Para el Tata, Imam Aguatiri, Hernán Choque y Paulina Choque. Este es tu grupo, Maroyu de Sololfo Yucra. Continúa el legado con Marcelo Yucra. Corque. ¡Ahí nos vemos! ¿Por qué triste es en mi corazón? ¿Por qué hay de tanto amor? ¿Y el estilo de ella que me pasa? ¿Has hecho el novio con un gran amor? ¿O será que he llegado a querer la mano? Y un pasito, un pasito. El domingo, el domingo. ¿Qué pasó el domingo? Yo te fiembro, tú te o no. De Potosí, Hugo Colque y su grupo Amadeus. Hola amigos, les hablo el señor Hugo Colque, director del grupo Amadeus de Potosí Bolívar. Todo confirmado para este 3 de enero de 2022. En Corque, con Aguatiri, Hernán Choque Torres, señora Paulina Choque y Avin. Decidiendo el cargo de Tata y Prama, Aguatiri, del reto de Limpiaza, en Corque, provincia de Caracas. Así que amigos, amadeus del río de Corque. No falte, nos esperamos. Y toda la música autóctona, junto a la Anata de la Iguicu Piazza. Todo bajo la garantía y fidelidad. Pantallas, luces y sonido profesional. Romance. Este evento será registrado por las cámaras de Aini Producciones. De antemano, Hernán Choque Torres y Paulina Choque y Avin de Choque, Machacas, Tata y Mama Oatiris de la Iguicu Piazza, agradecemos por su grata presencia y deseamos que Quintza Zaujana bendiga sus hogares y trabajo. A todos nuestros huahuacayos y amistades que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación personal, nos disculpamos y hacemos extensivo mediante la presente. Hayaya, Iguicu Piazza de Corquemarca. Hayaya, año nuevo 2022.